13, capítulo número 13, que nos habla acerca de una operación económica, ¿Ya? Es una operación económica bancaria, bueno, financiera, mejor dicho, porque no solamente con los bancos se puede manejar, sino que también con otras entidades, ¿Ya? Para poder establecer este sistema, ¿No? Ok. Ok. Tiene algunas cositas que vamos para poder establecer este sistema. Ok. 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 Gracias. 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 Ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, compartimos entonces mi diapositiva. Ya está. entonces el tema de que vamos a elaborar el día de hoy es hablar acerca de el crédito ¿Ya? El crédito es una operación económica ¿Ya? Que eh se relaciona principalmente con eh el sector financiero ¿Por qué se relaciona con el sector financiero profesor? Porque mayormente aquí nosotros decimos ¿No? Si nosotros quisiéramos obtener productos pero nuestros nuestros recursos o sea el dinero que poseemos no es suficiente entonces es importante poder destacar lo siguiente ¿Ya? Que si no es suficiente el recurso el crédito el sistema o el el recurso entonces necesitamos de obtenerlo de otras personas o entidades ¿Ya? Es por eso que se genera lo que es el sistema de crédito. Segundo. ¿Ya? Listo. Entonces ese es el sistema que se generó pues ¿No? Debido a la situación de eh de intercambio ¿No? quisiéramos obtener pues no de ciertas oportunidades para mejorar nuestro consumo o para poder realizar actividades productivas o de inversión entonces y no tenemos los recursos suficientes como para eso. Entonces ahí surge lo que es el crédito. Otro otro sistema decimos bueno hay que existen personas o empresas que poseen gran cantidad de recursos pero otros que no. Entonces también por ese motivo también se puede generar pues ¿No? Este sistema ¿No? El crédito. Pero ¿De dónde proviene la palabra crédito? ¿De dónde sostiene y se genera ese término ¿No? Este término de crédito proviene del latín credium ¿No? Sustentivo del verbo credere que significa creer significa confiar ¿No? eh cosa confiado ¿No? Estoy confiándole a ciertas personas eh determinados recursos. Pueden ser bienes o pueden ser bueno de repente dinero. Una finalidad de poder obtener eh de ello un beneficio también ¿No? Un beneficio. Entonces de esa manera pues no surge lo que es el crédito ¿No? ¿No? ¿En qué consiste crédito? Figura pues no que el crédito es el intercambio o es una operación económica en la cual una llamada en este caso a creador ya otorga dinero o mercancías a otras personas o empresas llamados en este caso deudores. Quien se compromete a poder eh para ¿No? Eh eh devolver estos estos este dinero o o o recursos ¿No? Este en un determinado periodo adicional a ello va a agregarle un valor un valor adicional llamado interés. El interés o la tasa de interés eh representa pues ¿No? Este el el valor adicional servicio ¿No? ¿Ya? Entonces es importante poder establecer este sistema de crédito ¿Ya? Ahora ¿Cuáles son los elementos del crédito profesor? Los elementos utilizados para ello se establecen de la siguiente manera. En primer lugar tenemos la confianza la confianza resulta ser el elemento principal de este crédito aquel que genera eh responsabilidad de parte del deudor para poder ¿No? Este eh pagar dicha 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 obligación ¿No? Dicha operación ¿Ok? La promesa de pago la promesa de pago es también un elemento generado por el deudor que se va a comprometer ¿No? Eh de poder pagar dicha dicha operación o dicha obligación ¿Ya? Es la promesa de pago el compromiso ¿No? El compromiso de parte del deudor. Otro de los elementos entonces es el tiempo ¿Ya? El periodo de duración con la cual se va a realizar la cancelación de dicha operación de dicho crédito ¿Ya? El bien o mercancía podría decirse ¿No? Es la cantidad de dinero o los bienes que se van a entregar ¿No? Eh en esta en esta operación ¿Ya? Si es un préstamo te entregan dinero ¿No? Si es una venta a plazos o una venta de crédito te entregan bien ¿No? ¿Ya? Y el otro elemento resulta ser el interés. El interés es la tasa ¿No? La tasa impositiva que determina pues ¿No? Este la retribución de dicha operación ¿No? De interés es una tasa impuesta ¿No? En tasa impuesta por la misma en persona o en día ¿Ya? Es lo que nosotros consideramos como eh los elementos del crédito ¿No? Aquí está la definición de cada uno de estos elementos la confianza que es la creencia que se tiene de que el bien o el dinero será entregado ¿No? O sea yo creo yo confío de que ese dinero me va a ser devuelto ¿Ya? Dicen que la confianza ¿Cómo se genera la confianza ¿No? ¿Cómo se genera la confianza? Cuando una persona es un buen pagador o cuando una persona no suele no suele realizar ese tipo de operaciones ¿No? Ahí se genera esa confianza ¿No? O sea eh si yo por ejemplo ¿No? Si yo por ejemplo voy a solicitar un préstamo ¿Ya? Pero anteriormente he realizado un préstamo y no lo he pagado ¿No? O genero la confianza. Exacto. Hay que pagar sus deudas a tiempo ¿No? Por eso una persona amigo mío me dice ¿No? Este lo importante lo importante de 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 estar endeudado es eh tener mucha responsabilidad ¿No? De poder pagarlo todo a tiempo ¿No? Entonces eso es lo que lo importante de ser ¿No? Este del crédito ¿No? Lo importante del crédito ¿Ya? Entonces yo no puedo prestar dinero así por así definitivamente ¿No? Eh si yo presto dinero tiene que ser pues no porque hay una creencia ¿No? O sea estoy estoy confiado de que me van a devolver eso ¿No? Me van a devolver eso el dinero ¿No? ¿Ya? Entonces de esa manera se establece ¿No? Creer en alguien ¿No? Confianza significa creer en alguien. Chicos y justamente justamente eh cuando hablamos del concepto de crédito o de la etimología justamente nos damos cuenta de que es la confianza el elemento más importante del crédito ¿Ya? Recuérdenlo la confianza es el elemento más importante del crédito ¿Ya? ¿Ya? Eh si ha habido herencia sí lo transfiere a la persona a la cual ha dejado eso ¿No? Pero si no mayormente las deudas se anulan ¿No? Eh hoy en día se está viendo mucho eso ¿No? Que las deudas se anulen por eso es que eh los bancos, las entidades bancarias o financieras no tienen mucha confianza en el prestatario peruano ¿No? ¿No? ¿Por qué? Eh en mucha población no paga la deuda ¿No? Ante esa desconfianza los intereses empiezan a elevarse ¿No? Los intereses empiezan a elevarse ¿Ya? Por eso es que los intereses, las tasas de interés en nuestros países son muy altos. Pero en nuestro país es muy alto. Nuestro país es muy alto. Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque hay confianza ¿No? Porque no hay mucha confianza. La muerte sale más barato. Imagínate. Sí, eso sí es cierto. La muerte sale más barato porque muchas personas se pueden morir endeudados ¿No? Y bueno, mayormente las, las, las empresas bancarias no pueden reclamar la ¿Ya? Me puede decir que los bancos tienen que establecer un estudio básico para poder solicitar o para poder entregar un préstamo ¿No? ¿Ya? Entonces ahí está ¿No? Ahora, la promesa de pago. La promesa de pago. ¿En qué consiste la promesa de pago profesor? Bueno, la promesa de pago consiste en el compromiso ¿No? El compromiso que que entrega o que que brinda el el deudor ¿No? El deudor. De devolver el dinero en un plazo determinado. Yo me comprometo a devolver el dinero en un plazo determinado. ¿Ya? En un plazo determinado. ¿Ya? Otro tipo de, otro elemento es el tiempo ¿No? El periodo fijado entre los agentes para poder pagar la deuda ¿No? Por ejemplo, eh, yo he comprado y efectuado una compra al crédito. Y lo voy a pagar en una sola cuota. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo en el cual lo hemos fijado entre el vendedor y el comprador que soy yo vendría a ser a corto plazo. ¿No? En este caso en un tiempo determinado ¿No? Por otro. Si bien es cierto estos dos estos tres puntos no son elementos considerados ¿Ya? No son elementos considerados. Se dice que el acreedor es la persona es la persona que en en una transacción crediticia es el que entrega dinero, bienes, servicios, o títulos, valores, a cambio de la propuesta de pago. ¿Ya? Por ejemplo, en ese caso, ¿No? Cuando la venta es sido el crédito. ¿Ya? Cuando la venta se 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 ha revisado el crédito eh podemos decir lo siguiente, ¿No? ¿Sí? 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 ¿Ahí? ¿No? ¿Qué es eso? Al acreedor, ¿Ya? Si el acreedor ha otorgado dinero, ¿Ya? Si el acreedor ha otorgado dinero, o sea, es considerado un prestamista, ¿Ya? Prestamista, acreedor o prestamista, ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿Y el deudor, profesor, qué viene a hacer? Ah, el deudor es el agente que recibe el importante, el importe del crédito y se compromete a realizar pago en tiempo determinado, ¿Ya? Al deudor, cuando en este caso se realiza un préstamo de dinero de manera efectiva, se le denomina, eh, prestatario, ¿No? ¿Ya está? Así es. Entonces, al acreedor se le llama prestamista. Y el prestatario es la persona que solicita, ¿Ya? La persona que solicita este dinero, ¿No? Ahora, por ejemplo, profesor, una pregunta, si yo voy a pedir dinero, dinero prestado, ¿Ya? Si tú pides dinero prestado, estás siendo prestamista. El que te lo da es el prestatario, ¿Ya? Bueno, eh, profesor, ¿Y qué pasaría si? Si, este, la empresa gira bonos, ¿Ah? Si la empresa gira bonos, entonces, en ese momento, pues, no, es el prestatario, es el que solicita el préstamo, ¿No? Entonces, eso es el que nosotros consideramos como los agentes de crédito, ¿No? Los agentes de crédito. ¿No? Listo, entonces, esos son los dos agentes, ¿No? El acreedor, el prestamista, ¿Ya? El que posee el dinero, el que posee los bienes y lo entrega con la finalidad de poder recibir ese dinero o la y la ganancia, ¿No? Y el deudor, ¿No? Y el deudor, en este caso, es el que recibe el dinero y se compromete a revisar el pago en un plazo determinado, ¿Ya? Los intereses o el interés de la tasa de interés o la tasa de interés es el pago adicional por utilizar el dinero ajeno, el pago adicional por utilizar el dinero ajeno, ¿Ya? Modalidades. ¿Ya? El interés no precisamente resulta ser la ganancia, este Saulo. Recuerda que el el la ganancia vendría a ser el exprés bancario, que es la resta, entre el el la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva, ¿No es cierto? Entonces, no solamente es el interés, el interés solamente es el ingreso, es considerado un ingreso, ¿No? Pero profesor, ¿Cuáles son las dos modalidades del crédito? Las dos modalidades del crédito, pues, o la venta del crédito o el préstamo, ¿No? En la venta del crédito, ¿En la venta del crédito que se está entregando? Un producto, ya un bien o un servicio, ya que puede ser que estoy otorgándote una computadora o una cocina o una casa, ¿No? Estoy otorgando bienes, mientras que el préstamo es la entrega de dinero, ¿No? Dinero. De manera de manera de manera directa, o sea, los préstamos, ¿No? Los préstamos, ¿Ya? Entonces, este es lo que nosotros consideramos en cuanto a las dos modalidades del crédito, ¿No? Bien. Este es el mecanismo con el cual se realiza el intercambio de expediticio, ¿Ya? Por ejemplo, esta persona es el acreedora, el acreedor o prestamista, ¿No? El acreedor o prestamista, ¿No? Aquel que posee el dinero, ¿Ya? Esta persona, esta persona le va a entregar al deudor o prestatario, ¿No? ¿Por qué? Por la sola confianza, la confianza que le tiene, ¿No? Y esta persona, el deudor es aquel que se compromete a pagar ese dinero. Aquel que se compromete a pagar el dinero. Aquí, entonces, el acreedor, ¿Qué hace? Entrega dinero o bienes. ¿A quién? Al deudor. ¿Ya? El deudor cuando lo recibe, recibe como si fuera un préstamo o como si fuera una venta de crédito. ¿Ya? Ahí está este, ¿No? Ahora, el 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 deudor al momento de recibir este bienes o servicios como si fuera un préstamo o una venta de crédito, va a entregar ese dinero, ¿No? Porque se va a comprometer a pagarlo, devolver eso más los intereses, ¿No? Más los intereses. ¿Ya? Ahora, ahora la pregunta es, ¿Por qué es importante el crédito, ¿No? El crédito, en primer lugar, nos permite crear nuevas empresas, invertir, o sea, mejorar también las existentes. Ahí tenemos para poder ampliar las capacidades de las empresas, o sea, invertir un poco más, ¿No? Lo que lleva a que la empresa a mejorar las, a la empresa a mejorar las condiciones generales dentro de los, de las clases, o en las causales, o las, las cuales, ¿No? Realiza la producción, ¿No? Otra importancia más es, que el crédito, con el crédito se eleva el consumo. Ah, sí, profesor, ¿Por qué? Porque esto facilita adquirir productos, ¿No? Que pueden servirme, pues, ¿No? Para satisfacer las necesidades. Y que, como no puedo ponerlos en contado, es necesario realizarlo, ¿No? Otra importancia es, el mayor aprovechamiento de la capacidad creadora del hombre. Pues, de nada sirve que se tuviesen ideas brillantes, ¿No? Si no se puede llevar a cabo, eso sí, o sea, básicamente decimos, ¿No? Y yo, de repente, tengo un proyecto de inversión. Yo no puedo invertir en una empresa si no tengo dinero suficiente como para poder invertir, ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer en esta importancia, ¿No? La importancia del crédito. ¿Ya? Última importancia es que el crédito provee a quien lo desee lo indispensable para llevar a cabo un proyecto, ¿No? El dinero, obviamente, es el dinero. ¿Ya? Entonces, de esa manera reconocemos lo que es el crédito, ¿No? Clasifiquemos el crédito, vamos a clasificar el crédito. Para poder clasificar el crédito, nosotros utilizamos una serie de recursos, ¿Ya? O sistemas. Según la calidad del deudor, yo quiero saber, ¿Quién es el deudor? ¿Ya? Tenemos para esto el crédito público y el crédito privado. El crédito público es, eh, lo solicita el Estado, ¿Ya? En el crédito público lo solicita ¿Quién? El Estado, ¿Ya? Mientras que el crédito privado, ¿Quién lo solicita? Una persona particular o una empresa, ¿No? ¿Ok? Ahora, te pregunto, el crédito público, ¿Tú qué crees? Que lo puedes solicitar para consumir o para producir o para invertir, mejor dicho. El crédito mayormente lo solicita el Estado para poder invertir, ¿Ya? Para poder invertir en producción, ¿No? Para poder invertir, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, el crédito público puede ser mayormente para inmersión, ¿Ok? Mientras que el crédito privado puede ser, pues, ¿No? Para varias actividades, puede ser para producir, para invertir o para, o para poder consumir. ¿Ya? ¿Ya? Según la garantía que existimos, existe dos tipos de créditos. El crédito personal, ¿Cuándo se da el crédito personal? Cuando la garantía, cuando la garantía lo ejerce la persona. La persona que solicita el préstamo, la persona que solicita el préstamo, ¿Ya? Solo basta la garantía de quien lo solicita para que se le otorgue el préstamo, ¿No? Para que se le otorgue el préstamo. ¿Ok? Ese es el crédito personal. Mientras que el crédito real o plenario, se basa cuando, para obtener un crédito, no se necesita previamente un bien. ¿Ya? Ah, ya, o sea, a ver, te explico, ¿No? La garantía exigida. O sea, si yo solicito un préstamo para el consumo, para mi propio consumo, yo soy el que solicita, entonces yo soy la garantía. Mis ingresos, mis ingresos, por ejemplo, ¿No? O sea, si yo genero un ingreso por el trabajo, por el trabajo que realizo, entonces yo soy el responsable. Entonces, yo soy el responsable y yo genero la garantía. Ese es crédito personal. Mayormente el crédito personal se establece para el consumo de las personas. ¿Ya? Para el consumo de las personas. Mientras que el crédito real o plenario se requiere de un bien. Ah, ya, o sea, voy a dejar de garantía un bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo yo de repente hacer un crédito real productivo? ¿No? Puedo hacer un crédito real productivo, ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo se manifiesta esta, este, este, esta, este tipo de, de garantía, ¿No? Mira, crédito personal cuando se considera como garantía la solvencia económica. O sea, mis ingresos. Mis ingresos, ¿No? Y mi capacidad de pago también. Claro, obviamente, porque si soy un buen pagador, así mis ingresos sean bajos, me pueden subir el crédito. ¿Ya? Me pueden subir el crédito. ¿Ok? Pero cuando el crédito es real, cuando se exige un bien, un material, ¿No? Un objeto material, ¿Ya? Ahora, el crédito real se subdivide en dos. Prendario, crédito pendario, eso quiere decir que voy a dejar de garantía un bien mueble. Un bien mueble, ¿Ya? El crédito prendario es cuando yo dejo de garantía un bien mueble. Ahí está, mira. Te prestamos dinero hoy mismo, con tu auto como garantía. O sea, yo dejo mi automóvil como garantía. Ese es un crédito prendario. Puedo dejar también documentos representativos de una empresa. O sea, sí, lo puedo hacer. Esos créditos prendarios. ¿Ya? Ahora, el crédito hipotecario. Hipotecario se establece cuando se exige una garantía, un bien inmueble. Ah, profesor, un bien inmueble. O sea, dejo mi casa, ¿Sí? Si yo quiero comprarme una casa, si yo quiero comprarme una casa, pues puedo yo dejar mi casa como garantía. La casa como garantía. Cosa que si no pago la deuda, el banco se lleva a mi casa. ¿Ya? Me quita. Y hay otro crédito más, el crédito pignoraticio. El crédito pignoraticio, bueno, se exige como garantía un objeto valioso. Como, por ejemplo, una joya de oro, ¿No? Ah, ya, profe. Porque yo, por ejemplo, me voy a un prestamista, ¿No? Y el prestamista me dice, ya, ¿Qué garantía me dejas? Te dejo mis joyas. Ya, la joya, la revisa, si es oro puro, ya te ofrezco tanto dinero. Ese es el crédito pignoraticio. Antes, el crédito pignoraticio era considerado solamente como crédito ofrendario, pero ahora se le llama así, crédito pignoraticio. Cuando dejo una joya, ¿No? Una joya. ¿Ok? Recuérdalo y míralo bien, obsédalo bien este tipo de crédito, porque es muy importante para poder establecer el intercambio. Ya, el intercambio, el préstamo. ¿No? ¿Ok? Seguimos con la clasificación del crédito. En este caso, vamos a clasificar el crédito según el tiempo de vencimiento. Vamos a ver. Para esto, te pregunto, ¿No? A ver. Bueno, el crédito, crédito, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a conjugar los créditos. Crédito público lo realiza el Estado. Crédito privado lo realiza las personas. ¿Ya? Ahora, el crédito público, el crédito del Estado, ¿Es un crédito personal o real? Bueno, es personal. ¿Por qué es personal, profesor? Porque dicen que el crédito de la persona, en este caso el Estado, es quien se responsabiliza. Y además, obviamente que el Estado es un buen pagador. Es un buen pagador. ¿Ya? Mientras que el crédito privado puede ser personal o puede ser real. ¿Ya? Bien. Ahora, según el tiempo de vencimiento, tenemos tres tipos de créditos. El crédito a corto plazo, el crédito a mediano plazo, y el crédito a largo plazo. El crédito a corto plazo es cuando el deudor se compromete a pagar su deuda en un plazo no mayor a un año. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿No? Lo voy a comprar en dos cuotas, en tres cuotas. En doce cuotas, máximo un año. ¿Ya? Chicos, escúchalo bien. El crédito a corto plazo solo puede ser de consumo. Solo puede ser de consumo. ¿Ya? El crédito a corto plazo solamente puede ser de consumo. Y es un crédito privado o público. Bueno, el público no puede ser. El Estado no puede realizar créditos a corto plazo. No. No lo hace en un año máximo. El Estado no aplica eso. El crédito privado, sí. Sí, el crédito es a corto plazo. El crédito a corto plazo puede ser personal. Sí. Puede ser predario. Sí. Pero puede ser de repente hipotecario. No. Hipotecario no es a corto plazo. El crédito, pues, el crédito pino-lasticio puede ser a corto plazo. Sí. ¿Ya? Ahora, el crédito a mediano plazo. Cuando hablamos del crédito a mediano plazo, ¿eso qué quiere decir? Que el crédito se otorga, ¿no? En un periodo entre uno y cinco años. ¿Ya? Entre uno y cinco años. ¿Ok? Eh, mayormente es compra de computadores, ¿no? Puede ser en un año, año y medio, dos años, ¿no? Ese es el crédito a mediano plazo. Puede ser productivo. ¿Ya? Pueden ser productivos también. ¿Ok? Mientras que el crédito a largo plazo, ese es el deudor, se compromete a pagar la deuda en un plazo mayor a cinco años. Profesor, una pregunta. ¿El crédito a largo plazo puede ser a largo plazo? No. ¿Puede ser a mediano plazo? Un crédito a largo plazo de consumo podría darse, sí. Pero no es un plazo mayor a tres años. No es mayor a tres años. Sí, puede ser a mediano plazo, pero no pasa de los tres años. ¿Ya? Eh, el crédito, profesor, el crédito del Estado, el Estado, crédito público, ¿Puede ser a corto plazo? No, definitivamente no. ¿Puede ser a mediano plazo? No, tampoco. ¿Puede ser a largo plazo? Sí. El Estado solamente puede realizar créditos públicos a largo plazo. ¿Ok? ¿El crédito prendario puede ser a corto plazo? Sí. ¿Puede ser a mediano plazo? Sí. ¿Puede ser a largo plazo? No. No. ¿El crédito hipotecario puede ser a corto plazo? ¿El crédito hipotecario puede ser a corto plazo? No. ¿A mediano plazo? No. ¿A largo plazo? Sí. Sí. ¿Ok? Estamos conjugando la clasificación de los créditos. Por último, tenemos según la actividad financiada a través del crédito. O sea, según el destino. ¿No? ¿Para qué van a ser destinados estos créditos? El crédito de producción, crédito de inversión, y está el crédito de consumo también, ¿no? El crédito de producción es aquellos destinados a proporcionar el dinero necesario para el desarrollo inicial del proceso de producción. O sea, para producir. Para producir. ¿Este crédito de producción es a corto plazo? No. Mayoralmente no. ¿Puede ser realizado por el Estado? Sí. Tal vez sí. ¿No? Y puede ser realizado por las personas, bueno, si en caso quieren producirlo. Empresas, más que todo. ¿El crédito de consumo puede ser realizado por el Estado? No. El crédito de consumo es destinados a financiar la compra de bienes de consumo final para los consumidores. Es mayormente un crédito privado, es personal, prendario también puede ser, y es a corto plazo. A corto, bueno, mediano plazo también podría decirse, ¿no? El crédito de inversión están destinados a la adquisición de maquinaria, a su equipo productivo, o sea, a financiar proyectos de inversión. Financia proyectos de inversión. ¿Ya? ¿Ya? Por último, tenemos a los instrumentos de crédito. Tenemos aquí tres. Los cheques, la letra de cambio, el pagaré, ¿no? Tengo aquí la letra de cambio, por ejemplo, es un documento por el cual una persona obliga a pagar a otra en un plazo determinado. ¿No? La compra de un producto. Mayormente la letra de cambio se establece cuando hay compras. ¿Por qué el Banco de la Nación no hace préstamo a las personas? Porque eso solamente trabaja con el sector público, mayorito. ¿Ya? El Estado solamente trabaja con el sector público, nada más. ¿No? Eso es lo que se establece. Ahora, ¿puede una persona depositar su dinero en el Banco de la Nación? Recién. El tema de la pandemia, el Estado dijo, el Banco de la Nación puede recibir dinero de... O sea, puede recibir dinero de la población, pero no puede ofrecer préstamos. ¿Por qué? Porque el Estado no puede prestarle a una población sin confianza, ¿no? Sin algún tipo de confianza. Por eso le presta más que todo a los trabajadores del sector público. Sí. Porque saben que el mismo Estado se lo puede pagar. Por eso mismo es que no ofrece préstamos libremente, ¿no? ¿Sí? No sé si me has entendido, Mario. Ok. Contiene la promesa de hacer pagar el mandato, ¿no? Entonces, recuerda, la letra de cambio mayormente se realiza cuando hay una compra al crédito. Bueno, una venta al crédito. Las ventas al crédito. El pagaré. Este es un documento de préstamo. Pero eso es un documento de préstamo directo. Que será de persona a persona. No hacen de banco a personas. No. De persona a persona. Por ejemplo, yo le puedo pedir prestado dinero a una persona. Y le voy a girar un pagaré. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. A veces, ¿no? A veces resulta ser eso. Pero lo hacen más, más formal. El pagaré es un documento más formal. Por lo tanto, el pagaré mayormente se establece de una persona a la empresa donde trabaja. ¿Ya? A la empresa donde trabaja. El warrant. El warrant vendría a ser. Es un documento que certifica la garantía o prenda de mercancías. O sea, yo voy a representar la cantidad de mercancías que voy a tener, ¿no? Este, guardado para poder generar garantía de préstamo que estoy recibiendo. Este, si, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una bodega. ¿Ya? Y quiero expandir mi empresa. Le puedo solicitar el préstamo al banco. Y el banco me dice, ¿y qué garantía me vas a dar? Bueno, te dejo mis propias mercancías. Hay una cantidad de mercancías que yo voy a separar. ¿No? Y que al momento de separar representan la cantidad de dinero que yo estoy pidiendo prestado. Ok, listo. Fírmeme este warrant. ¿Ya? Entonces dice, título o valor que representa una garantía o prenda de mercancías depositadas en un almacén. Voy a tener guardado estas mercancías o esta mercadería, ¿no? Como garantía para poder pagarte el de... ¿Ya? Así se establece esto, por ejemplo, ¿no? Yo dejo mi mercadería almacenada en mi entidad bancaria. Y la empresa me entrega el warrant, el dinero, el documento, ¿no? Evalúan la calidad, ¿no? Para eso. Entonces, cosa que determina el almacén. La cantidad de mercancías que voy a guardar, me entregan el warrant, el warrant se lo entrego al banco, el banco me entrega el dinero. ¿Ya? Los bonos son documentos de crédito también, pero es un crédito corporativo, ¿no? Con créditos, en este caso, del Estado también. Es un instrumento a largo plazo también. Eso es un documento a largo plazo. Mayormente es efectuado por el Estado. El Estado, ¿no? El Estado para poder solicitar préstamos hoy en día emite bonos. Emite bonos. Y son buenos pagadores, ¿no? Sobre todo el interés, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es lo que nosotros consideramos como el crédito. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Si no tienen ninguna pregunta, pues, en estos momentos ya pueden ingresar todo OCA. Bien, ya pueden ingresar entonces al temático. Ya pueden ingresar, no ir ingresando al temático, chicos. Quiero ver aquí, están ingresando al temático, ¿eh? ¿Quiénes ya ingresando al temático? ¿Quiénes ya están dando su temático? ¿Quiénes ya están dando su temático? ¿Quiénes ya están dando su temático? Gracias. 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 Así es, que no se venda o que no se vence, ¿no? Así es. Exacto. Eso sí, este, Mario, no puedo guardar mi mercadecidas que ya están a punto de fallecer. Por eso, por eso dicen verifica la calidad del producto para saber si está a punto de vencer o no. Si está a punto de vencer, no puede, no puedo certificar eso. Gracias. 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 Hasta ahorita no ingresan Ángel Quispe, eh André Quito, este Carmen Rosa Vázquez, no ingresan. Paolo Caía, uy Paolo Caía se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no ingresan los demás, eh? No veo a Carmen Rosa Vázquez, Patre Quito, Angeli Pauca, Alison Medina y Paolo Caía. No los veo. Vamos, vamos, entren, entren, al temático. Gracias. 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 Gracias, por ver 2014 Carmen, Rosa te ha habilitado tu intranet? lo que pasa es que yo estaba en quinto a dos y recién me cambié al virtual y mi internet todavía no está habilitada, me dijeron que a partir del viernes recién ya, ok ok Carmen Rosa, no hay problema si corres un hoy día no te he visto ¿no? normalmente si te cuídese ¿no? Adiós Saulo, cuídese